Un gusto ver el canal, ¿está bien? Todo bien, todo bien. ¡Vamos! Un gusto ver el canal, ¿está bien? Bien, estamos, estamos aquí. Estamos aquí precisamente, bueno, bueno Claudio, Claudio, Manuel, dos baluartes realmente en la victoria, ¿le diste el campeonato, Claudio, con dos tantos tuyos? Bueno, sensaciones sobre este nuevo título para Quilmes. Muchas gracias, y no, esto merece todo el cantor, los 11, los 22. Bueno, me imagino que es muy emocionante haber convertido en una finalísima tan dura a tu rival exigente. No sabíamos que unió los chales en medio de ganar, pero todos somos duro, metemos, jugamos, jugamos. De eso voy a estar primero, 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 primero el trato. Exacto. Muy contento, contigo acá con el mando un gusto, que es, para mí, muy curado. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Felicitaciones, y bueno, Manuel, otra vez una final, otra vez una estrella, esta es bastante grande como para sostenerlo. Es muy importante a Quilmes en la historia, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, muy contento, muy feliz, mucho, no le dieron valor a esta copa, la verdad que hoy, hoy toma dimensión lo que fue esta copa. Creo que del primer partido le dimos la importancia que había que darle, creo que fuimos justo campeones, fuimos superiores, jugamos como teníamos que jugar el partido que fue frente. Y bueno, creo que no merecimos el título. Exactamente, estamos con Manuel Gustos, lógicamente, reflejando este momento cervecero. Manuel, ¿cuál fue el momento más importante, cuál fue el momento más importante de este partido, donde se la jugaban entero y, lógicamente, salió todo redondo? Creo que fueron los primeros 15 minutos donde bancamos el sofocón, no entramos bien, como cuando entramos con Menur, bancamos los primeros 15 minutos, supimos llevarlo delante, nos encontramos con el gol y después de ahí manejamos el partido nosotros y fuimos superiores en todas las líneas. Manu, ¿qué significa para vos este campeonato, sobre todo? Porque van a quedar en la historia grande de la liga, ¿no? La primera gran copa de la liga. Parece, me aplica mucho la química. Es historia, cada vez que ganas de historia, como dijiste vos, se van a acordar nuestros hijos, nuestros nietos, dentro de 100 años, el químico va a estar por 100 años en la historia. La gente dice que dentro de 100 años, que falta una eternidad, se puede repetir, pero mientras tanto, falta una eternidad, como te dije, y el campeón, el campeón de la liga, va a ser químico siempre. La palabra, entonces, de Manuel Bustos. Vamos a ir en busca de la coronación, precisamente, vamos al sector, precisamente, de donde está la premiación. Ya han pasado los muchachos de Unión Nacionales, precisamente, y lógicamente están allí también en la zona de vestuarios, y allí estamos, en la misma cancha. Estamos observando el festejo final, la foto, esta es la foto del campeón, allí donde se está observando al plantel con la bandera. Allí está este equipo cervecero, que sigue haciendo historia el año pasado, siendo campeón de la Copa, el torneo absoluto, y esta vez, siendo el campeón de esta Copa histórica, la del centenario, por supuesto, para disfrutarla intensamente. Vamos a hablar con Nicolás, Nicolás, estamos con Nico Betrelli, bueno, el capitán. Qué lujo, qué placer, y lógicamente, importantísimo que hay en la historia de Quilmes, definitivamente. Vos lo dijiste, esta Copa fue muy importante, porque la calcione no se va a jugar otra, así que estamos muy contentos, muy felices por el club, más que todo, porque el club se merecía estos logros. Exactamente, bueno, a recibir la Copa, que es lo más importante. Muchísimas gracias. Por favor, ahí estaba precisamente uno de los baluartes que tiene el equipo cervecero, para recibir este trofeo, allí también está Hugo Tocni, vamos a ver si podemos charlar con él. Bueno, Hugo, bueno, felicitaciones, otro logro más. Bueno, este es importantísimo, este realmente, quedás en la historia definitivamente del club. Sí, antes de venir para acá me regalaron el libro de la Liga, y cuando tengan un par de años más mis hijos, les voy a explicar que seguramente no lo va a ver su papá, lo van a ver ellos, pero seguramente mis nietos algún día en el libro de los 200 años pueden llegar a leer que Quilmes y su papá fue el primer campeón de la Copa de la Liga de los 100 años. O sea, que imaginate que ahí creo que se escribe realmente la historia como se lo contaba hoy a los chicos. Exactamente. Bueno, los puntos más importantes para llegar aquí, un partido tremendo, un partido muy complicado, un partido muy difícil, donde Quilmes sacó el chapa otra vez, como en aquel partido contra Ben Hur, y lógicamente lo terminó ganando contra Total Justicia. Un gran rival que trató siempre de imponer su juego, con transiciones rápidas. Creo que el equipo lo agarró a Quilmes justo en un momento bárbaro, donde hay un convencimiento muy grande de la idea de juego, y obviamente que eso te da un plus muy grande, y lamentablemente, se lo decía antes a los chicos, por ahí es feo que el fútbol sea así, resultadista, pero hoy, como dijo el doctor, nadie sabe quién pisó América por segunda vez. Todos se acuerdan de Colón, y bueno, de esta Copa se van a acordar del que salió primero, y bueno, creo que hoy sí, y de esta forma sí vamos a quedar realmente en la historia. Exactamente, y además, en un momento institucional importante, los deportivos deben acompañar esto, pero yo creo que esto se va edificando también con resultados. A veces, como decís vos, los resultados son odiosos, hay que ameritar muchas veces el resultado por encima del juego, pero ¿el fútbol es así también? No, es que tengo que buscar el premio. Exactamente. Sí, 100%, 100%, creo que se está haciendo un laburo grande para abajo, porque el resultado arriba, en la reserva, en la quinta, lo tenés hoy, hay que potenciar a Quilmes en el interior, y creo que se está por buen camino. Bueno, felicitaciones campeón. Gracias René, la seguimos después. Por favor, gracias, ahí estaba precisamente el técnico de Quilmes, y allí estamos observando precisamente la coronación, los futbolistas de Quilmes que, por supuesto, llegan a esta definición para recibir la Copa, en un momento muy importante, pero muy importante del club, han pasado muchas cosas durante muchos años, y este es un momento esencial para la institución de Barrio Italia y de Barrio Sarmiento, en esta coronación, lógicamente, histórica, para el fútbol de la Liga Rafaelina, el campeón del centenario, lógicamente, un plantel que se ha forjado también para las grandes batallas, y eso es lo que ha pasado precisamente con Quilmes en los últimos tiempos, donde el año pasado, con aquella final, precisamente, ante el Porteo Norte en la casa de Atlético, y ahora recibiendo esta, que seguramente queda la estrella. Estamos aquí, en el medio de los festejos de Quilmes, campeón de la Copa Centenario, donde, ahora sí, va a recibir la Copa el capitán del equipo cervecero, Nicolás Nicolás de Colón de Góngora, allí está, precisamente, en manos de Jovenas Brun, presidente de la Liga, de Macio Ferio, y aquí está el festejo, aquí está el festejo, aquí está el festejo, el cervecero, que, por supuesto, ahora sí, se desata definitivamente la alegría en el pueblo cervecero. Quilmes festeja la Copa Centenario, esta histórica Copa en el día del cumpleaños de la Liga Rafaelina, y, por supuesto, esta es la gran noticia de este viernes, Quilmes otra vez haciendo historia ante un rival gallardísimo, como el Club Atlético Unión, que, por supuesto, peleó hasta el final, y, lógicamente, le dio pelea con defectos y con algunas virtudes, pero, propiamente, el campeón lo es de Quilmes, que ha ganado esta Copa Centenario y lo festeja. ¡Vamos, vamos, ya, vamos! Bien, aquí está, precisamente, aquí está el campeón. Vamos a ver si seguimos charlando con los protagonistas, también, de este nuevo logro. Bueno, con Franco Bauraco. Bueno, Franco, consagración, mérito al esfuerzo, la dedicación. Bueno, tomaste la aposta en la mitad de la cancha, y, por supuesto, sos uno de los baluartes de este Quilmes campeón. Bueno, me pierdo la foto. No, bueno, la verdad que sí, muy contento. Muy contento, yo creo que fuimos merecedores de ganar el partido. La verdad que sí, pudimos encontrar el primer gol ahí de un penal. Pero, bueno, fue, en ese último tiempo, por ahí, ya se pusieron a venir, se empezaron a venir. Bueno, lo pudimos aguantar, hacernos fuerte. Por ahí, jugar el buchazo largo, donde tenés un jugador como Manu Busto, como el zurdo, que te hacen el trabajo de aguantar, y ahí empezar a jugar. Así que, yo creo que fuimos merecedores de ganar el partido. Bien, fetejalo, fetejalo. Así podés disfrutarlo definitivamente. Dejame mandar un saludo a mi familia, a mi papá, que seguramente me está viendo, a mis sobrinos, que le debo esta medalla, que apenas salga a cabo y corriendo a dársela, que el siempre me decía, tío, cuando me va a traer una copa. Y, bueno, a mi novia, que está en la tribuna, un beso grande a todos. Muchas gracias por la atención. Ahí pasó Franco Bauraco, por supuesto, en esta gran definición del torneo de Copa Centenario. Se ha quedado precisamente con la victoria, y lógicamente la victoria. Emanuel, Emanuel, Ema. Bueno, estamos con el arquero, el hombre donde descansó la tranquilidad de este Quilmes campeón. Felicitaciones, otra vez. Bueno, gracias, gracias, René. Por eso se nos dio. Un partido, como siempre, complicado. Lo supimos manejar bien. Así que, bueno, contento, alegre. Tiene unas sensaciones muy grandes. Bueno, me imagino que esto también va... Es como que, ¿cierra un ciclo o continúa? Porque esto que empezó el año pasado fue muy fuerte. Aquellos finales con Transportivo. Esta definición para quedar en la historia definitivamente de la Copa Centenario. Los desafíos que tienen todavía durante el año, porque son muchos, este Quilmes que no para de ganar. No, eso, estamos demostrando que hay un grupo con ganas, con ganas de trabajar, con ganas de seguir ganando. Y ahora, bueno, empezó recién el clausura y tenemos que ir a por todos. Que esto acá no nos dé tranquilidad y que nos haga entender que cuando queremos nosotros podemos dar pelea a cualquiera. Felicitaciones, campeón. Muchas gracias, René. Muy amable. Ahí pasaba entonces el uno, precisamente, de este equipo cervecero que otra vez vuelve a quedar en la historia, en el protagonismo necesario. Cerramos, vamos a ir cerrando con el presidente de Argentina Quilmes. Bueno, bueno, Meiji. Se consiguió el objetivo de seguir haciendo grande a este Quilmes. Se consiguió un campeonato muy importante. Y bueno, estos son los momentos de emoción donde seguramente uno recuerda cosas a personas y a gente que permanentemente ayuda, ¿no? Sí, René. Yo no tengo dudas que este logro más importante del club, una Copa Centraña que va a quedar para la historia. La verdad que, no, estoy muy contento con el desempeño de los muchachos. Todos pusieron todo. Pero desde que empezó este torneo no se quedaron con nada. Yo estoy muy agradecido por ellos, por Hugo, que es todo para nosotros, por toda la gente que me acompañó. Y uno quisiera que estén mis seres queridos. Pero bueno, la suerte quiso que sea así. Bueno, la grandeza de Quilmes está intacta. Primer campeón en lo que tiene que ver con la era de la Liga Rafaelina. Cierra el periplo en esta Copa Histórica del Centenario siendo el campeón. Y lógicamente esto es para las próximas generaciones. Le da también un respaldo y un impulso muy grande en un momento muy especial del club también. Siempre el pionero del club en todo. En jugar el torneo regional. Gracias a Dios estamos recogiendo lo que hemos sembrado en estos seis años de comisión. Más que palabras de agradecimiento para todos los muchachos. Y bueno, sí, hemos quedado en la historia. Los chicos han quedado en la historia. El club es un club centenario como la copa que hemos ganado. La palabra entonces de Darío Lebrino, el presidente, el presidente del club argentino Quilmes en el festejo de esta Copa Histórica Centenario. Diego querido, Diego Marín, nos ha acompañado precisamente en la transmisión. El abrazo grande precisamente para el trabajo de él, de Rafael La Noticias, de Valentina Hernández, allí en la consola central de calle Agustín Álvarez, del gran Oscar Desmonte, que nos apoyó en todo lo que tiene que ver con la pauta publicitaria, al querido Tilly Pedrola y a todo el staff del Deportivo de Radio El Espectador y los 40, lógicamente, que llegamos al punto final de esta Copa Centenario. El campeón argentino Quilmes que festeja una vez más un campeonato y de esta manera cerramos nuestro trabajo esperando que haya sido digno. Y el domingo estamos desde el Monumental con todo el relato de Diego Lisandro para vivir intensamente atlético, Rafaela, San Martín de Tucumán. Muchas gracias por la atención, muy amables.